Y fue maravilloso, para mí como actor fue maravilloso porque no hay muchas posibilidades en este medio, en la Argentina, que se filma tan poco lamentablemente, de tener la posibilidad de tener un personaje tan hermoso como este, sobre todo dirigido con un director como Leonardo Fabio. Me preguntás si fue difícil, te tengo que decir que no. O sea, fue, llevó tiempo, trabajamos mucho. Yo trabajé con un foniatra para preparar la tartamudez del personaje, trabajé mucho con el libro, trabajé mucho con Leonardo. Es un personaje muy especial, como vos habrás visto, porque lo que planteaba Fabio un poco con el ruso, era que él quería, una vez me dijo, y no me olvido nunca más, yo quiero mostrar con tu cara todo lo que le pasa a Gatica por dentro. Esto no era fácil. Pero en síntesis fue bárbaro, fue muy gratificante. Obviamente fue la experiencia más importante que yo tuve en mi carrera. ¿Cómo hiciste para trabajar el personaje desde lo dramático? Es un personaje que tiene una progresión dramática muy importante, sobre todo en síntesis. Gracias.